En esta época del año podemos invertir nuestro capital en acciones preventivas para nuestra familia. Si bien están las fiestas, las cenas, los regalos, no olvidemos en cuidar nuestra salud, patrimonio y pensar en el futuro. En esta época del año se recomienda invertir en seguros. Es el mejor momento que a veces recibimos, por ejemplo, el aguinaldo o un bono y nos lo gastamos en cosas superfluas. Entonces es el momento de que la gente aproveche ese dinero para decir, bueno, vos sabes que es el momento para poder contratar, por ejemplo, un seguro para mis hijos cuando cumplan 18 años y vayan a entrar a la universidad. Ir haciendo un ahorro. En México nada más el 20% de la gente ahorra. Y ese 20% de la gente que ahorra ese dinero, o sea, si tiene, por ejemplo, que quiere comprar un carro, se gasta ese dinero o ahorra porque quiere comprar una televisión plasma, por ejemplo. La cultura de aseguranza ha incrementado, pero el interés del público gira alrededor de ciertos seguros. El que más se vende es el del automóvil. En ese aspecto el público es más responsable. Obviamente está el de la cultura y por la zona fronteriza y bueno, porque vemos al día a día los accidentes, el del auto, ¿no? Y porque la ley en Estados Unidos nos exige el seguro de responsabilidad civil. Obviamente ese es el seguro que se adquiere de manera inmediata. El otro de los seguros que se está viendo entre la gente que está solicitando es el seguro de gastos médicos. ¿Por qué? Porque estamos viendo día con día cómo nuestro vecino, nuestro hermano, nuestro primo, nuestro amigo sufre enfermedades. Después del seguro del auto es el de gastos médicos, uno de los que más se está vendiendo. Este puede variar dependiendo de la persona, su edad, su historial médico. Aunado a este se puede incluir uno de gastos de funeraria, el cual es muy económico. Por menos de 200 pesos al año se encarga de todos sus gastos fúnebres de ser necesarios. El tercer seguro en la lista de los más vendidos es el educativo. Este funciona como un ahorro y garantiza a sus hijos un monto económico para sus estudios. Que también la gente está pensando ya como que la cultura empieza también a cambiar un poquito más respecto con un seguro educativo. Piensan ya también en decir, bueno, ¿sabes qué? Mis hijos ahorita, el día de mañana, una carrera, la escuela, últimamente está cambiando como que también mucho la ideología de los niños, ¿no? Ya los idiomas, los sistemas informativos, la tecnología, entonces es como que ya es una apertura de viajar. Entonces como que ya empieza a haber la preocupación más y la cultura de los padres más jóvenes, que tienen menos hijos, entonces ya empiezan también a pensar un poco en su seguro de educación. Seguros como el de gastos fúnebres y el de vida no se adquieren tanto. Es en ese rubro donde los agentes planean seguir informando a la población para que lo vean como una acción preventiva. Para Hola California, Alejandro Sevilla. Gracias. 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 Gracias.